Para mí Impacto Estéreo es de alegría porque comparten los dados con los datos de nuestros niños. Para mí la emisora Impacto Estéreo ha significado un gran avance, especialmente en lo que tiene que ver con la parte de información y noticias. Es importante dar a conocer todas las informaciones de Villa Rosario de la zona de frontera y es un instrumento, un canal muy valioso para que la gente tome conciencia de que día a día tiene que tener un gran sentido de pertenencia con este municipio, especialmente ayudando al desarrollo y al progreso del mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace 15 años, los sueños y las oraciones de muchos se hicieron realidad. Dios nos concedía el privilegio y bendición de contar con un medio de comunicación que sería un importante aliado para llevar a cabo la labor que Dios nos encomendó. La gran tarea de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Fue así como se inició este ministerio radial que lleva por nombre Impacto Estéreo, el cual Dios ha utilizado para que muchas vidas y hogares encuentren paz, esperanza y vida nueva. Mi nombre es Patricia Villas, hace tres años y medio conocí por medio de la emisora, porque conocí el Movimiento Misionero Mundial, no tenía conocimiento de que esta iglesia existía, esta emisora. Hasta el día de hoy ha sido una bendición, un día escuchando Impacto Estéreo, la Predica de la Palabra de las Siete de la Noche. Mi hermana, yo me senté tanto que yo estaba, era una grabación, pero yo estaba ahí hermana y empecé a recibir palabras del Señor y de un momento dado hermana, el Espíritu Santo de Dios me tomó. Y fue una experiencia maravillosa hermana, porque esta emisora ha sido una bendición y es una bendición para mi vida, para mis hijos, ha sido para mi esposo. A lo largo de estos 15 años, nuestra estación ha cumplido un papel importante en el crecimiento y sostenimiento espiritual de miles de personas. A través de nuestra programación, hemos conectado a la comunidad con la actualidad informativa y hemos sido un puente para que los programas sociales se realicen. Es Impacto Estéreo, el portavoz de Dios que predica las 24 horas del día, aquel que cuando estamos en la cotidianidad de nuestra vida, nos habla al oído recordándonos que aunque las cosas en el mundo cada vez sean más difíciles, contamos con la ayuda del Señor para enfrentarnos a cualquier adversidad, sin importar dónde nos encontremos, en el campo o en la ciudad, en la cárcel o en libertad. Además de ser un apoyo fundamental a la hora de predicar la palabra de Dios, Impacto Estéreo ha sido para muchos de quienes han hecho parte de su equipo de trabajo, la plataforma para descubrir su talento en el campo de la comunicación social. Y hoy, gracias a lo aprendido en esta Casa Radial, laboran para diferentes medios de comunicación privados o entidades que promueven la cultura y la formación en Norte de Santander. Jóvenes como Julio César Cardona, Johnny Rojas e Isaías Contreras son algunos de los operadores que hoy ejercen esta labor que aprendieron en Impacto Estéreo. Un saludo muy especial para todo el pueblo cristiano, también para todos los amigos. Para mí es un placer poderles acompañar a través de la distancia y reconocer y felicitar a la emisora por estos 15 años de servicio a la comunidad y a todo el pueblo cristiano. Para mí fue una maravillosa bendición, una oportunidad grande, la que me brindó Impacto Estéreo cuando di mis primeros inicios en la radio. Pues recuerdo muy bien que allí en la Casa Radial de Impacto Estéreo fue que crecí como locutor y hoy todo lo que soy se lo debo a la oportunidad que me brindaron en ese entonces. Hoy laboro para la emisora La Voz de la Gran Colombia, tengo aproximadamente 3 años de estar laburando aquí en esta emisora, una emisora privada donde se trabaja otro tipo de radio tal vez muy diferente con el que yo inicié. Una emisora de más información, de periodismo, de noticias y aquí pues felicitar a la emisora por sus 15 años y agradecer inmensamente al Dios Todopoderoso y felicitarlos. Un saludo cordial para toda la gente de Impacto Estéreo que a esta hora nos está viendo en este videoclip. Mi nombre es Johnny Nieto Romas, yo empecé a trabajar en la emisora de Impacto Estéreo hace aproximadamente 9 años, inicié como operador de audio. Mis primeros pinos los hice en esta emisora, gracias a lo que aprendí en Impacto Estéreo. He tenido la posibilidad de estar trabajando en otros medios de comunicación, tuve la oportunidad de conocer muchos municipios de nuestro departamento norte de Santander. Gracias a ese conocimiento que adquirí en Impacto Estéreo, también tuve la oportunidad de viajar a otros destinos a nivel nacional, enseñando lo que una vez aprendí en Impacto Estéreo. Por eso mi agradecimiento especial, mis palabras de felicitaciones a quienes trabajan en Impacto Estéreo, quienes bendicen a los hermanos y los amigos cada día a través de las ondas hercianas de los 98.2. Actualmente soy el coordinador de un proyecto departamental, de un proyecto nacional que se ejecuta en cinco departamentos en Norte de Santander, es uno de ellos, yo soy el coordinador para Norte de Santander. El proyecto se llama Las Fronteras Cuentan, es un proyecto de formación en producción radial y alfabetización digital. Gracias a Dios, hoy estoy donde estoy por la bendición que me dio, pero también gracias a lo que pude aprender en Impacto Estéreo. Hola, soy Isa Díaz Contreras y es un gozo saludarles en esta noche con motivo de los 15 años de Impacto Estéreo, una gran casa radial de la cual formé parte hace unos 7 años. Gracias a Dios, pude aprender en Impacto Estéreo 98.2 a hacer radio. Este recorrido me llevó a ver mis sueños realizados al poder participar en Radio Guaymaral hace 4 años y en RCN Radio hace 2 años. Es una bendición Impacto Estéreo no solamente para la iglesia y para la familia, sino para todos aquellos que soñamos con ser profesionales en la radio. Por todo ello, quiero bendecir a Dios por este medio radial, felicitar a los pastores que hacen posible desde la Junta Directiva que este proyecto siga adelante y que hoy cumpla 15 años. Felicidades a todos los programadores que siempre se preocupan por llevar un buen contenido a la familia cristiana y a la directora, a Yasmin Ramírez. Un saludo bien especial por ese trabajo que viene desempeñando desde hace ya más de dos años. Otros como Gerardo Burgos, Eider Manzano y Yarky Helves ejercen el pastorado en la obra del Movimiento Misionero Mundial. Y a todos aquellos que han hecho parte de nuestro ministerio radial, Dios les ha bendecido en gran manera. El enfoque de nuestra emisora es 100% espiritual, social y comunitario. Esto ha quedado demostrado a lo largo de estos 15 años de servicio a Dios y a la comunidad de Villa del Rosario. Muchos han sido los barrios que hemos visitado con el equipo de trabajo de Radio Ciudadanas y la comunidad y sus fuerzas vivas. En estas visitas, compartimos con los habitantes momentos de esparcimiento, escuchamos sus necesidades y abrimos los micrófonos para que ellos puedan dar a conocer ante toda nuestra audiencia sus problemáticas, logros y trabajos que vienen desarrollando para el beneficio de sus comunidades. En Impacto Estéreo, hemos compartido momentos únicos al lado de cada uno de ustedes. Nos hemos gozado escuchando esos testimonios en los que Dios por medio de nuestra señal se glorifica en muchas vidas. Pero también hemos tenido momentos difíciles al sentir la pérdida de algunos miembros de nuestro equipo de trabajo, como lo fuera Jorge Salazar y nuestro representante legal, el pastor Antonio Erazo, pieza clave en nuestra emisora. Por eso hoy, en medio de esta celebración, reconocemos su constante esfuerzo para engrandecer este ministerio radial. Y hoy es nuestra tarea, con la ayuda de quienes nos acompañan, seguir adelante llevando el mensaje salvador y sanador de nuestro Señor Jesucristo a cada rincón donde haya un radio encendido sintonizando los 98.2. Por eso hoy, gracias a Dios y a ustedes, nuestros fieles oyentes y siempre dispuestos colaboradores, Impacto Estéreo 98.2 FM puede celebrar 15 años cabalgando sobre las alas del viento, conectando tu vida con Dios. Gracias. 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 Gracias.